Enfócame, aviso de spoilers del capítulo 8 de WandaVision. Tremendísimo capitulazo, madre mía, aquí vinculas y empatizas con Wanda al 200%. Ya sabíamos todo que se le había perdido, habían muerto sus padres, habían muerto su hermano, habían muerto Vision. Pero aquí empatizas de una manera increíble y ya cuando se pone a llorar desconsolada, destrozada y revienta en todos sus poderes, en su esplendor, madre mía, que piscidad, los pelos de punta hasta Asgard. Y luego ya cuando Vision aparece, desde su poder, de la esencia de su poder, de lo que tiene dentro de la gema de la mente. La misma que le dio los poderes, la mentalidad y la vida a Vision. O sea, es el mismo Vision realmente, si es que toda la gema de la mente aún está en un cosmos diferente, en una dimensión diferente, y sale Vision de ahí, solo que no tiene recuerdos y luego los tendrá. ¿Tendrá vida realmente después? Porque ya hemos visto que no fuera del campo magnético de Wanda. Madre mía, me va a dar un paro cariaco, que piscidad, por favor. Enfócame, no me acordaba de la poscredito, madre mía. De todas maneras, no me daba tiempo a meterla en el minuto de la crítica que he subido antes. Si quieres entras en mi perfil y la ves. La poscredito, tío. ¿A la y dos Vision? Puede ser que la máquina que han encendido se le vaya a la olla, o sea, un poquito agresiva, violenta, villana, como androide, os voy a reventar a todos, pero el alma que ha creado Wanda acabe dentro y se una otra vez y sea el mismo Vision, y ahí recupere la mente, los recuerdos, perdón. ¡Hoder! ¡Hoder! Gracias por ver el video.